La historia de San Juan Bautista de la Salle Juan de la Salle era el mayor de siete hermanos. Su padre, Luis de la Salle, era consejero del rey y su madre se llamaba Nicole, que pertenecía a la nobleza. La historia de San Juan Bautista de la Salle era un niño muy feliz. Lo que más le gustaba era jugar con sus hermanos y sus primos. Siempre lo hacían en el jardín de su casa, el palacete de la campana. Les acompañaba su abuela, pues a ella, y apasionaba poder observar lo bien que se lo pasaban y lo mucho que se querían. Juan Bautista era muy buen estudiante. De su educación se ocupaban sus padres y su abuela. Antes no había escuelas, pero él, como pertenecía a una de las mejores familias de la ciudad, de las más ricas, podían venir a su casa maestros que le enseñaron a leer y a escribir. Y él siempre se volvía loco porque le encantaba aprender cosas nuevas. Pero, ¿sabéis una cosa importantísima que no se olvidaba nunca? De rezar a Jesús. Y le rezaba todas las noches contándole todo lo que había hecho durante el día. ¿Y sabéis qué? Cada día se sentía más y más cerquita de él. Pues sí, cada día se sentía más cerca de Jesús. Por eso decidió seguirle toda su vida. Para ello, sus padres le mandaron a París y allí pudo realizar los estudios de sacerdote. Todo iba muy bien, hasta que recibió la noticia del fallecimiento de su madre y pocos meses después de su padre. No le quedó más remedio que dejar París y sus estudios para volver a casa y así poder cuidar a sus hermanos menores y a toda su familia. Y además de ser el tutor de sus hermanos, quiso ser sacerdote y con mucho esfuerzo y con la ayuda de Jesús lo consiguió. Y se ordenó en la catedral de Reims. Y desde el principio, como prioridad, tuvo el ocuparse de los más necesitados. Paseando por las calles de Reims, se sentía muy triste al ver cómo muchos niños pobres se pasaban el día en la calle, aburridos por no poder ir al colegio. La escuela y los maestros sólo estaban al alcance de los ricos. Entonces, vio claro que Jesús le enseñaba el camino que debía seguir. Tenía que actuar y hacer algo, para que esos niños tuvieran escuelas y aprendieran a leer, a escribir y a querer a Jesús. Un día, casi por casualidad, Juan Bautista de la Salle se encontró con un señor que se llamaba Adrián Miel. Había oído hablar de él, porque había dedicado toda su vida a crear escuelas para niños pobres. Entonces, Adrián Miel le propuso a Juan Bautista de la Salle que le ayudase a crear una nueva escuela para niños desfavorecidos en Reims. ¡Buf! San Juan Bautista de la Salle se agobió muchísimo y dijo, madre mía, bastantes líos tengo yo en mi vida, pero de repente sintió en su corazón una fuerza, pensó en Jesús y rápidamente se ofreció y dijo que sí a ayudarle. ¡Buf! ¡Buf! Gracias.